Vamos a escuchar a Jesús para que sea un hombre y una mujer y termine después Neida con una intervención para caerle encima a estos temas que ustedes han planteado. Compañero Jesús Osorio. Buenas tardes, señor presidente. ¿Quiénes somos? ¿Cómo está nuestra moral? Con esa moral nos venimos, mi comandante jefe. Sepa que es un inmenso placer llegar y saber que usted no está recibiendo, camarada de odado. Mira, me traje tu chaqueta. El sombrero de marzo del 2017 en Trujillo y el Cristo Redentor de mi comandante en Chávez. Está cruzado, pues. Y si no le entra ni coquito. Emprendimos esta batalla, mi comandante, como lo dijo el camarada del Borneo, por esa necesidad, ese sentimiento de unidad. Y siendo disciplinado, mi camarada de odado. Me acuerdo cuando usted se sentó para convocar a la Unión Nacional y con tristeza a veces uno ve hechos que a la final pues llaman a la reflexión. Para el pueblo de Venezuela es un orgullo lo que votamos por usted, que usted haya sido un obrero. Es un orgullo porque nosotros nos sentimos orgullosos de ser campesinos. Al parecer, la lucha de clases en este país pues seguirá en su batalla, pero tú lo dijiste claro. Mientras más presionan, debemos ser mejores. Así lo dijiste. Y así tiene que ser. Bueno, en esas batallas, pues, mucho calor humano. Y de ahí pues el agradecimiento a todos esos pueblos por donde pasamos, por habernos abrigado con tanto amor. Caracas nada más ayer cuando nos recibió, hay un pocotón de gente afuera esperando los movimientos populares. ¿Dónde están? Están esperando que nosotros articulemos para llegar y poder juntarnos. ¿Y por qué no entraron? Aquí hay espacio para todo. Por detalle, señor Coma... Por detalle. Señor Presidente. Viste, viste. Aquí fuiste el gente, vale. No, no entraron. Por detalle, pues. Sí. Bueno. Por detalle que entren, por favor, la Casa Militar. Busquen a todos los que se quedaron afuera y que entren inmediatamente. Oye, por detalle también, Jesús. Bien. Detallito, pues. Señor Presidente. A mí me tocó, es porque uno... Está en la Plaza Bolivia, ¿sabe? Bueno, aquí mismo, 500 metros. No caminaron mil kilómetros. Ah, cuatrocientos días. Caminaron en 500 metros. Bien, señores, mire. Sigue, Jesús. Y así, pues, bueno, recibimos ese calor. Ayer el pueblo de Caracas nos acompañó hasta las nueve de la noche. Y querían quedarse con nosotros, porque la idea era llegar y dormir ahí. Por las contradicciones que se presentaron. Y bueno, eso tampoco podía llegar y desviarnos del objetivo que, en todo caso, era llegar y reunirnos con usted. Ya hoy es un nuevo amanecer. Dice la canción que preparó el muchacho este que canta muy bueno. Un nuevo amanecer. Y el pueblo campesino hoy puede ver el fruto de esa constancia y esa tenacidad que nos trajo por cuatrocientos y treinta y pico kilómetros. Bien. Un agradecimiento también profundo, mi comandante jefe, a los movimientos sociales, pero que están dentro de la política. Quizás a veces a sentimientos, se lo decía Diosdado, pero es necesario decirlo Porque uno recuerda cuando el Comandante Chávez nos mandó a la Unión Nacional Y organizó ese tremendo partido que nosotros con mucho orgullo decidimos militar El PCV, el Partido Socialista Unido de Venezuela Situaciones como la de portuguesa, bueno, a ellos la historia les reclamará Porque después de coger de nosotros, se tornó diferente para nosotros Por eso Erika terminó siendo la gobernadora de aquí ¿Entiendes? Porque ya sentimos ese calor Vaya un abrazo a ella Y ahí en adelante pues, imagínese Recuerdo yo que salimos, Diosdado te lo contaron ayer, cuatro saquitos de yuca Dieciocho kilitos de frijoles y cuatro kilos de sal Así no vinimos hermano, porque contaban con un apoyo que nunca llegó Pero no nos hizo falta, porque todavía cargamos comida ahí Gracias al pueblo de Venezuela Para que veamos el talento humano Gente, una señora En la travesía de coger, señor presidente En la guadita Que llegó y entregó hasta el poquito de café que tenía Una señora revolucionaria Que le manda saludos, nosotros le vamos a pasar un informe de todo eso Pero yo que habilitó las dos casas, vivía solita Y mientras la derecha extrema y aquellos personeros Que no le interesaba que nosotros llegáramos Esa abuelita nos abrió las puertas Porque no éramos ninguno malandro, carajo Éramos campesinos Que veníamos a hablarle a usted A llegar y decirle que puede contar con nosotros Ese ferviente amor Porque nosotros reconocemos Que dentro de todas estas dificultades Usted trajo la paz La recuperamos Y eso hay que reconocerlo Y por eso entonces nuestro apoyo también Porque se sobreentiende que mancomunadamente Nosotros podemos llegar y salir de este atolladero Donde están involucrados muchos factores Sí, señor Quizás mucho más internos que externos Porque yo pienso Si nosotros lográramos la unidad nacional Yo pienso Que no va a venir ninguna potencia extranjera Que venga a llegar Y a perjudicarnos la mente Para que nosotros hagamos dentro de nosotros mismos La guerra del bachajeo que se vive hoy en día Sigo nombrándolo La corriente Clasista Campesina Nicomedes Abreu Para ella un aplauso ¿Cómo nos apoyó Mi comandante de Osado Y mi comandante de Jefe? Y uno pues Abrigado en todo ese espíritu A la gente de Tupamar Y esos movimientos sociales De eso se trata Aquí El mensaje era uno solo Cuando Los partidos Se unan pues Y decidamos la unión Simón Bolívar Yo iba a bajar Tranquilo al Sepulcro Yo pienso que Chávez También lo debe estar sintiendo Allá donde está Y nosotros tenemos que hacer eso Para ellos también un llamado Esa unidad tiene que ser Cada vez ser más firme Pero en función De un solo interés Venezuela como patria Liberarla De toda esa De esos virus Que han penetrado Las instituciones Y que nosotros Sabiamente Vamos a saber librar Porque para eso El pueblo venezolano Es inteligente Nos catalogaron mal No subestimaron Señor comandante No subestimaron Y el pueblo campesino Reconociendo eso Bueno precisamente Por eso viene Brindarle su apoyo Así pues Nos vinimos Y casos como el que presentó Mi querida amiga Nieves En portuguesa Tenemos otros más El caso de Agrícola Ibé Que ya le va A ella Hablar El caso muy particular De nosotros Usted debe recordar Fue el de la quema De la escuela Si el Instituto Nacional De Tierra Nos entregó En manos del camarada Luis Soteldo El 23 de febrero El título de tierra Pero al parecer ser Como que Era más complicada La situación Porque antes Podíamos sembrar Nosotros los maicitos Con tranquilidad Hoy en día Toda la semana Tenemos una inspección De tribunales Y uno llega Y se pregunta ¿Por qué nosotros De 16 De ese alojo Epa Que dejó ahí En el escritorio El camarada Camarano La historia también Le cobrará El camarada El señor José Ávila Bello Y dejó eso De 16 Sorpresivamente Brincamos para 24 Y hoy en día Mi comandante Efe Nicolás Maduro Tenemos 57 Entonces uno Nos explica ¿Para dónde vamos? Para un retroceso Pues bien Por eso decidimos Caminar Si tenemos que caminar Mil kilómetros Como usted dice Lo volvemos a caminar Dijo mi querido amigo Diosdado ayer Y discúlpame Que lo tutee Mi comandante Pero Importante sería Que el pueblo Campesino Y el pueblo Nacional Se reúnan Para hacer Congresos De unidad Pero no para hacer Marchas Para venir a reclamar Cosas tan sencillas Que con un procedimiento Administrativo justo Pueden llegar Y tener Soluciones De una manera rápida Hay casos En portugueses Como Azor Azul Que todavía Tienen 12 años Y después de un procedimiento De una Apertura De procedimiento De rescate Todavía no tienen Acto conclusivo La UCB Muy particularmente Para que no se me escape El momento En el predio De nosotros Desalojaron A Fabricio Ojeda Una empresa Una empresa maderera Que hizo un daño Ambiental Incalculable Y lo más sorpresivo Mi comandante Jefe Es que Esa empresa Ahorita nos ataca Acusándonos de delitos Ambientales De deudados Y resulta ser Que ellos llegaron Si Delitos ambientales Porque nosotros Cuando nos quemaron La escuelita Mi presidente Nicolás Cuando nos quemaron La escuelita Nosotros Ahí están las mujeres ¿Sabes? Ahí están las mujeres Con hachas Y las herramientas Que pudieron Empezaron a preparar Otra vez la escuela Para que los niños No perdieran clase Y luego vino un órgano Y sacó una fotografía Y ahora se nos pretende Despojar De la tierra Según el artículo 2 Que aparece ahí Uno casi no interpreta La ley Derogación de tiendas Por causa de talas Y etcétera Entonces se nos pretende Abrir un procedimiento Para llegar Y derogar el título Por delitos ambientales Entonces uno se pregunta ¿Y qué pasó Con las 835 hectáreas A orillas del río Portuguesa? Nadie envió eso La deforestación masiva De árboles como Samane Árboles como Mijao Porque eso es un cerro Toda la fuente de agua Destruida simple y llanamente Por el apetito Voraz capitalista De corporaciones Que llega y tiene Huesos de influencia Para llegar y hacer Esos desastres ambientales Vaya ahí una reflexión Mi comandante jefe Porque aguas abajo Uno sabe Que si arriba Las cabeceras Quedan sin agua Abajo El agua desciende El nivel friático desciende Y los pozos Es mucho más difícil Para sacar agua Y en consecuencia La siembra de arroz Se ve minimizada Y así Como eso Muchos otros casos Quebrada corosal Y quebrada jate Completamente desarticulada A escasamente Dos y tres metros Usted puede evidenciar La teca sembrada A nosotros Se nos acusan De delito ambiental Nosotros nos hemos sacado Un palillo De esa teca La que se utilizó En la escuela Y eso Fue porque El amigo Elías Howard Cuando se enteró Lo de la escuela Hizo una llama Telefónica Uno está más investigado Que el carajo Y agarró el número Se lo agarramos Y dijo Haga la escuela Que yo me hago responsable Y después vino Y nos paró una losa Y hoy en día Se está construyendo Una escuela de concreto Gracias al camarada Y gracias a la revolución Pero situaciones Como esas Siguen sorprendiendo El caso Del amigo aquí El viejo Roble Donde el tráfico De influencia administrativa O la violación O la prostitución De la función pública Se ve sometida Y el camarada Después De haber realizado Una bienhechuría Por más de cuatro años Con cuarenta hectáreas De pasto Un corral de hierro Entonces sencillamente Un director O la esposa del director Se hace de ello Porque simplemente Le era más fácil Pues Me disculpa Luis Le era más fácil Al Instituto Nacional De Tierra Agilizarle a él Un título de tierra Al camarada Que tenía cuatro años Labrándola Mil y una excusas Buscan para joder Al campesino Pero nosotros Siempre vamos a estar Rodillas en tierra En defensa De esta revolución Porque nos quitarán Un pedacito de tierra Pero la esperanza De tener una patria libre Jamás no lo van a quitar Está en casito Aquí el camarada Agrícola y Aracuy Se hizo un acuerdo El camarada Luis Soteldo Cuando nos abordó En San Carlos Llegó y expuso Que si se iban A recuperar Las tierras Bajo un convenio De que se respetaran El sembradío De caña Y que se le iba A dar la oportunidad A los campesinos De llegar Y hacer su conoco Pues bien Pues bien Hoy en día Resultó ser Que es al revés Camarada Luis Sotelo Hoy en día Entonces se está Sembrando maíz Y ellos le negaron El título Simple y llanamente Porque los Arrecostaron A que necesariamente Tenían que ser Productores De caña Por lo del central Santa Elena Pero entonces Los otros Si pueden hacer eso Y ellos Lo sacan O lo pretenden sacar Y entonces A que lo beneficia Hay cosas Muchas cosas Que hay que revisar Y nosotros Nos extenderíamos El tiempo Duraríamos Para nosotros Fuera un Inmenso placer Estar con ustedes Una semana completa Uno lo ve Por televisión Pero Hay cosas Que hay que revisar Comandante A todo esto A todo esto La preocupación Más grande Y que La camarada Dexi nos preguntó Vamos a lo práctico Dígame lo práctico Lo que hay que hacer Lo técnico Y nosotros Estudiantes De la misión Robinson Rivas Y la misión Sucre Con mucho orgullo Pudimos entender Lo vamos a seguir Entendiendo Que toda gerencia Necesita informes De gestión Para que usted Lo revise Mi comandante Como usted Se nutre En información Como sale usted En cadena Nacional Si no Revisa los números Y quienes Le entregan Los gerentes O las direcciones Que usted asignan ¿Cómo es posible Que nosotros Para el ciclo De siembra 2018 2019 Ciclo inviernero Los pequeños Los pequeños productores Los que extraímos Para acá Los quitarruidos ¿Tú no has comido Quitarruidos Diosdado? Son los camburitos Esos amarillos El cuyaco El plátano Nosotros Somos los que Producimos eso Y entonces Uno ve con preocupación Cómo se desestimó Nuestra capacidad De producción Cuando el camarada Dice que esas rabias Se convirtieron En amor Se fueron apaciguando Las aguas Porque Quizás La derecha Pátria Tendrá intenciones De hacer Movimientos subversivos Y quizás Dentro de la misma Fila de la revolución Que es lo que más Nos duele Carajo Estén Preparando Movimientos Con la misma naturaleza Pero el pueblo De a pie De iguales Por donde uno Va pasando Con descontento Porque si los hay Saben que no hay Ninguna otra Alternativa mejor Sino seguir viviendo En revolución Y ese es el mensaje No hubo el sumo Camarada Una política Que salió Y por eso Nos da rabia Y ya de manera Particular Me pienso Que es algo así Como si fuera Contra usted Me imagino Yo hoy lo he dicho Será porque todavía En la mentalidad De ellos No pueden llegar Y aceptar Que usted fue Un conductor De autobús Porque no Si el otro Fue arañero Y lo hizo bien Y nosotros Lo queremos Y lo quisimos Y lo vamos a seguir queriendo Así como expresamos El amor por usted Entonces uno llega Y dice ¿Qué va a imperar más? Mi comandante jefe Hay que ponerle La cascabela al gato Porque sepan Que el que se levante Nosotros lo tumbamos Porque nosotros Tenemos fuerza popular Somos los máximos Hay muchos militares Patriotas Muchos militares Con sentimientos Nacionalistas Llamados a la unidad Nacional Que no van a permitir Que aquellos elementos Que quieren sustraer La riqueza De este país Ellos se van a poner El frente Junto con la milicia Y se cumple Lo que Chávez dijo La unión cívico Militar Porque si es posible Entonces nosotros Lo invitamos a eso Portuguesa no gozó Ese beneficio Por una política No sé quién La implantó Porque en verdad Eso no me toca Definirlo a mí Nosotros los pequeños Productores No tuvimos el acceso A la uria Por lo menos Uno Diosdado Camarada Uno con la uria Defiende por lo menos Al maicito Cuando se va poniendo Muy amarillo Y si uno le echa Un poquitico de uria Y él se pone verdecito Y cuando ya va a florear Él se vuelve A poner amarillito Y uno vuelve A echarle un poquitico Y él vuelve A agarrar fuerza A mí me dijo Un amigo Luis Oteldo Cuando lo visité En el INTE Me dijo En el cerro No se da el arroz Y luego cuando Cuando fue El camarada Elías Howard Tampoco creía Y entonces yo llegué Y le saqué El banco de semillas Que nosotros Habíamos preparado Y ahorita En el mismo ensayo Ya en la tercera etapa Nosotros tenemos Más de siete hectáreas De arroz Para el consumo Nuestro Y con la esperanza De llegar Y nutrir Las zonas aledañas Y de esparcir Las semillas Y entonces uno No es sencillo Vivir en la revolución Cuando uno la siente Si es sencillo Por ahí dicen Y hacen la crítica Cuando uno le dice Amigo te quiero Porque lo ven De otra manera Pero es que Chávez Nos enseñó eso Carajo A querernos ¿Cómo nos vamos A deslindar de eso? De una pasión humanista De un sentimiento Genuino Puro Ahí vino Una señora De setenta años Camarada Que viene caminando Desde Guanare Y cuando Algunas jóvenes Se sentían Cansadas Ella llegaba Y decía No Yo no me puedo Montar en un carro Porque lo que me Quede de vida Se lo voy a dedicar En defensa De la revolución Ella De setenta y dos años Cuando hicieron El llamado De chamba juvenil Es precisamente No para llegar Y entiendan Los jóvenes Del pueblo venezolano Todas las clases sociales No es para llegar Y que estén Al lado del partido Para efectos electorales No Es para que sintamos Amor por la patria La que nos dejó Chávez La que libró El libertador Y eso hay que sentir No es una cuestión Política Todo funcionario Que hace Cosas buenas Se gana El amor del pueblo Y eso da un saldo Político A nosotros Nos sorprende Cuando llegan Personeros Y dicen que Financian La campaña Y los demás Eso se lo dejamos Aquí a Diosdado Cuando salen En el mazo Dando Y los pilla El patriota Cooperante Entonces saque el video Pero resulta ser Que en el proceso Revolucionario Ciertos personeros Como que caen en lo mismo No es necesario Ser financiado Por grupos de la extrema derecha Porque el pueblo venezolano Está consciente Que nuestro voto Fue para Chávez Y ahorita es para Maduro Es la verdad Cuando me hacían Las entrevistas Por ahí Yo te decía No te sientas Solo amigo No te sientas Solo Presidente Tú No se sientan Solo Daisy No te sientas Sola Porque tienes Un pueblo Que te acompañan Si A lo mejor Te costará mucha sangre Y a los que están De lado allá No les duela Pero nosotros Si señor Cristo Redentor Nosotros Después de eso Después de ese anochecer Vamos a seguir teniendo Una luz en el cielo Llamada esperanza Y un nuevo amanecer Eso nosotros lo entendemos Y para no Extenderme más Porque estoy agarrando calorcita Así como tú Cuando vas en la En la cartelera Entonces Yo Nosotros tenemos En el documento Que le vamos a entregar Mi comandante jefe Un plan campesino Para la defensa De la producción Y la vida campesina Te voy a leer Estas propuestas Y el documentico Completo Está en esta carpetica Mojosita Porque le cayó agua Pero no importa Importante Lo que tiene adentro Uno Declaración de emergencia Del sector agroalimentario Y ajustar Todas las instancias Y políticas Del estado En función De reactivar La producción Y garantizar La seguridad agroalimentaria Dos La intervención Y reestructuración Del ministerio De agricultura Y tierra Y sus entes Adcritos Para garantizar El exitoso Desarrollo De una agricultura De guerra Con participación Del poder Popular Campesino Ya es hora Mi comandante En jefe Que nosotros El sector Campesino Y los movimientos Sociales Formemos parte De la asignación Eso se lo debo yo Ayer En compromiso Al pueblo Que estaba allá afuera Nosotros realmente Necesitamos El protagonismo Porque nosotros A lo mejor Hacemos mejor Contraloría A nosotros Nos duele más El país Hay que tener Cuidado Con lo que ponemos Ahí Adicional instituciones Porque a la final Terminan llevándose Lo que a nosotros Nos impide Producir Eso no lo podemos Hacer Y se lo digo Porque los movimientos Populares Y el sector Campesino Específicamente Solicita estar Involucrado Cuando se tomen Decisiones De esa naturaleza Y de esa magnitud Llévalo tú Allá a la asamblea Camarada Yo sé que tú Eres un hombre De tareas fuertes Y ustedes Se darán de cuenta Que hay veces Camarada Cuántas veces No te habrás sentido Traicionado Tú lo has dicho En cadena En cadena nacional Porque te subestimaron Pero nosotros Creemos Y entonces Venimos A darte ese aliento Eso no puede suceder No podemos Quitar uno de aquí Para ponerlo allá Si la trayectoria De aquí No fue buena Nosotros Estamos de acuerdo El pueblo Está de acuerdo Que el que lo hizo bien Se debe premiar Pero el que lo hizo mal Hay que castigarlo Y no necesariamente Porque nosotros Tengamos que llegar Y meterlo preso Porque resulta Ser que ya tienen Los pasaportes Comprados Carajo Y entonces Hacen la jugada Y salen en la noche Nosotros lo que pedimos Es esa participación Cada vez que se vayan A tomar decisiones De esta naturaleza Le pedimos nosotros Este sector campesino Y los movimientos sociales Que ayer Pregunaban eso Ser tomados en consideración Para que nuestra democracia Sea realmente participativa No podemos Dejarle las direcciones A personas indolentes Personas que cuando Se sientan en esa silla Pierden ese sentido De patria Y continúo Tres La intervención Y reestructuración De Pequibén Y Agropatria Y lo decimos Porque uno le echa La culpa al otro Y entonces uno Oye y dice Bueno Si la solución Mi comandante jefe Es que se haga Una comisión De campesinos Y campesinas Para que esté pendiente De lo que le corresponde Entonces estamos nosotros Atentos al llamado Cuando ustedes quieran Porque es contraloría Lo que hay que hacer Control y seguimiento En la acción Investigación y auditoría Todos los recursos Y proyectos Que han manejado El Ministerio de Agricultura A lo largo de estos años No se explica Cómo existan 210 predios recuperados Bajo la figura De las UCSA Y gran parte de ellos Son un cementerio De maquinarias Y tierras improductivas Y el dolor Y la rabia Que nos hace decir eso Es que cuando Al campesino Pate en el suelo Dice que es incapaz Que es flojo Que es un sinvergüenza Vende tierra No se revisan Hacia adentro Y ven el latifundio De Estado Que se ha fomentado Durante todos estos años Y eso da rabia Hay tierra Lo convertimos Entonces no Ahí nos dejan Completamente Lleno de incertidumbre No es justo Casi al parejo Se recuestan A nuestros campesinos Hacia las zonas Abrae Porque no consiguen Donde sembrar Y entonces buscan Las orillas del río Y el daño Que se produce Entonces es ambiental Pero entonces ¿Dónde vamos a producir Nuestros alimentos? Si desde el punto de vista Industrial No podemos accesar Por los altos costos Nosotros tenemos Que sembrar el maicito Para llevarle comida A nuestros muchachos ¿Y dónde lo vamos a sembrar Si no nos dejan? Los lomitos Se los reparten Usted sabe Quienes se los reparten Pero entonces Resulta ser Que a nosotros Nos arrecuestan Y atrás de eso Si ven un zamán Se les ponen los ojos Como el do de oro Y entonces No van por la tierra Para sembrarle árboles Ahí para sostener Las riberas del río No Van por ese zamancito Que queda Miseria humana Dijo el comandante Chávez Miseria humana El que más tiene Más quiere tener Y ese es un tremendo error ¿Qué calidad fuera? Que echaran una paradita Así como nosotros Estamos dispuestos Diosdado Y mi comandante jefe De llegar y Si a este pueblo Le preguntaran Para llegar y mejorar La economía Y la producción Ustedes están dispuestos A que le paren La construcción De su casa Yo le aseguro Sí, EPA Pero para que esos recursos Se han inyectado A la producción agrícola Para que nuestros hogares Estén surtidos de comida Porque da tristeza Cuando una madre de familia Se para Y los hijos lloran Y tiene que dividir Una arepa Para 6, 7 Nosotros Estamos claros Y conscientes Del momento Así la extrema derecha Salga por ahí diciendo De que nos están quitando La cosa a nosotros Y sometanlo a referéndum Y se lo aseguro Que el pueblo Lo va a acompañar Pero eso sí Ojo pelado Dios mi comandante Porque no vamos a permitir Que la derecha Y los que están metidos Dentro del gobierno Vayan a raspar la olla Y nos vayan a dejar Este país en ruina La investigación De las cuentas Y propiedades De todos los funcionarios Con cargos gerenciales Y sus familiares Que tuvieron cargo De dirección En dicho ministerio La remoción De los funcionarios Militares En cargo De la dirección Del ministerio De agricultura Y tierra Y del ministerio De alimentación Hay veces Y me disculpan Porque no son todos Tú eres un ejemplo Nosotros nos paramos En el Samán A jurar tal cual Siguiendo tu ejemplo Y el ejemplo Del comandante Pero parece ser Que nos desorientamos Ahí Dijo un coronel Muy Se me olvida el nombre Pero llegó Y sí Soy coronel Dijo Pero soy un coronel Como ustedes Porque tengo 25 años de servicio Y cualquiera Usted estudiado Con 25 años Se merece El mismo respeto Que yo me merezco Esa es la fuerza armada Que queremos Esa es la fuerza armada Que soy yo Mi comandante Chávez Porque nosotros No queremos Usuar funciones Nosotros queremos Librar nuestros Labrar nuestros campos Pero sí Necesitamos un respeto Un respeto De iguales La intervención Del poder judicial Por parte De la asamblea Nacional Constituyente Pues aquí Y radica La madriguera De la corrupción Desalojo Y despojo De la tierra Esto Yo no lo digo Esto lo está diciendo Hasta el mismo Tare Cuando viene Revisando Los casos De PDVSA Esa señora Que se fue Con parte De la riqueza Nacional Y empezó A hablar Peste Peste Desde allá Bueno Hay que terminar De desenmascararlo Y esa función La está haciendo Tare William Y nosotros Aplaudimos Esa gestión Así mismo Nosotros pedimos Para el ámbito Campesino Que se haga lo mismo Y todos los diferentes Ministerios Revisar los procedimientos De judicialización Y criminalización De la lucha Por la tierra ¿Cómo es posible Que hoy Mis comandantes En jefe Líderes Campesinos Que se han deslindado De ese grupo De personeros Que dicen estar En un consejo De campesino Presidencial Y lo que hacen Es llegar Y vivir De la revolución Se les olvidó Que el Che Decía Que no se puede Vivir de la revolución Hay que morir Por ella Y entonces Nosotros Le pedimos Desde allá Que nos permita Nos apoye Para nosotros Hacer el congreso Campesino Y nosotros Poder llegar Y depurar El movimiento Campesino Y venir frente a usted Y hacer el juramento Que hacen los patriotas Por defender la patria 16 se llevaron ahora Y uno lo entiende Camarada Por cuestiones De seguridad Pero eso No nada más Pasa en escenarios Como esto Aquí lo entendemos Por su investidura De presidente Pero usted sabe Que cuando lo visitamos En abril Y nos reunimos En la ciudad De Caracas Ditas después Jesús León Y Toledo Fueron víctimas Del sicariato Y nosotros Lloramos A nuestros muertos Pero entonces Hasta el sol De hoy No ha habido Un pronunciamiento Que por lo menos Le sirva De condolencia De condolencia A la familia Como hermanos Revolucionarios Eso nos da Tristeza Investigar Y los frasoneros Que lleguen Y dicen Que la constitución Hay que extinguirla Pues No sirve Y que el presidente Nicolás Maduro Manda aquí en Caracas Porque en los estados Ellos se creen Dueños Y señores Eso hay que extinguirlo Porque para eso Hay pueblo revolucionario Solamente tenemos Que articular Dios dado Buscar la manera De cómo lo hacemos Para llegar Y ir desprendiendo De esa gente Que no quiere A nuestra revolución Dar respuesta urgente A las más De 150 denuncias Que recogió La comisión De la asamblea Nacional constituyente Que investiga Los desalojos De los campesinos Verdad y justicia Para los más De 300 campesinos Caídos Por la bala Del cigarato Para militarismo Y terrateniente La indemnización Y protección Y acompañamiento Para los camaradas Jesús León Y Guillermo Toledo Como lo dijimos Antes La intervención Y reestructuración Del INTI Con participación Del poder popular Campesino Y retomar La función social Y política Para la cual Fue criado Y para no agarrar Esto para mí Solo Hay como 200 puntos Todos importantes Para finalizar Acá Dentro de las propuestas Suscritas Suscritas aquí Podemos nombrarte Aprobar y financiar Cuatro De industria De procesamiento De procesamiento Y almacenaje De la producción Cereales Leguminosas Raíces Y musáceas Y te lo digo Y te lo digo Para colocarte Un ejemplo Tú se lo preguntaste Diosdado Donde ella Un plátano Cuesta 100 bolívares Cuando muchos 150 un plátano Y Caracas Es víctima De que un plátano Cueste 1500 Por el amor de Dios Porque es la inhumanidad Nosotros lo podríamos resolver O ustedes O el que se dedique a esto A llegar y a movilizar Esa mercancía Sin intermediario Para llegar y traérselo Al pueblo de Caracas Que hoy en día Es uno de los más afectados La diferencia Son 850 bolos Cámara Es extravagante Una unidad Un platanito Y se lo aseguro Que si van en nombre De la revolución Ellos tienen 45 mil hectáreas Ya plantadas de plátano Listo Para nutrir Las calles Y las avenidas De Venezuela De plátano Y tenemos la esperanza De seguir sembrando Por eso es lo que te decía Nos dio un plan de siembra De 7 mil hectáreas más Pero ya con sentido Para la exportación Para nosotros Garantizar Nuestros propios insumos Esa es una cuestión Que es tangible Esto no es una cuestión Del otro mundo La semilla existe La tierra no necesita Ese mantenimiento Tan fuerte Como a veces Lo hacen parecer Nosotros lo podemos hacer Aprobar y financiar 24 unidades De mecanización Y siembra Y 24 baterías De línea amarilla Para la construcción Y mantenimiento De vialidad agrícola Para los pequeños productores Entregándosela Al poder popular No pueden estar En las instituciones Triste es saber Que un camión Llega y mañana Lo va a entregar Oficialmente Y entonces Ella no tiene batería Miseria humana Dice el comandante También pedimos La matriculación De todos esos equipos La matriculación De esos equipos Porque de los 8 mil 800 Tractores Que se dieron A la revolución Gran porcentaje Pasaron por la frontera Para nuestro hermano País Colombia Y entonces Se dice que nosotros No servimos ¿Por dónde pasaron Esos tractores? Aquí todavía No se sabe De la caída De una nave Extraterrestre Pero esos tractores Alguien se los lleva Y no precisamente Los pasa un campesino Y menos Los productores Los pequeños Los pequeños productores Porque como nosotros No tenemos Esa capacidad Quizás De adquisición Para comprar un tractor Nosotros aprendimos A manejar Fue huelle Para cargar la leña A un burro Pero nosotros Tractores No aprendimos A manejar Y si los manejamos A lo mejor Se los manejamos Al patrón Nosotros Tenemos que eliminar Eso Sigo Crear y financiar Un programa nacional De agroindustria Familiar Campesino y comunal Por ahí le traemos De Carabó Una propuesta Son granjas Y tengrales Autosustentables Tenemos una experiencia Allí Tenemos otra experiencia Con Tagua Venezuela Con la Con la semilla Del piñón Nosotros Podríamos sacar Aceite Nosotros Podríamos sacar Con la médula Nosotros sacar Proteínas Para el consumo Animal Que en comparaciones Estadísticos Tiene un 54% De nutrientes A diferencia De la soya Que tiene el 36% Y nos eliminaría Nosotros El comercio La economía Del puerto Tenemos aquí El piñón Que el piñón Es más Hay experiencia Con los Constituyentistas El piñón Se vive para purgar Saben Y todo el mundo Le tiene miedo Pero el piñón Es un gran potencial Que si nosotros Nos disponemos A sembrarlo Va a representar Una alternativa Para dejar De depender De la soya Entonces Tomen eso Por ahí Y nosotros Tenemos el proyectito Por aquí Por eso Esto Tiene que extenderse Para poder concretar Porque en Trolapur Ayer No pudimos llegar Y sacar De la computadora El material Para llegar Y aportarles El plan de siembra Y el proyecto Otagua Venezuela Las granjas Integrales Y una propuesta Para la nueva Constitución Perfecto Jesús Un aplauso A Jesús Jesús María Y José Un aplauso Gracias.